Alcansa hoy la ciudad de Guatemala es de 23 grados centígrados, no 25 como en semanas pasadas también. Vamos a ver cómo se comporta el sol radiante hacia el mediodía. Sin embargo, aunque la temperatura no sea muy alta, pero el sol sí se puede intensificar al mediodía y hay que cuidarse de él porque podemos subir alguna quemadura o insolación. Hay que tener cuidado con ello. Así que ahí están los datos en pantalla que le compartimos a esta hora y continuamos con estos gráficos que siempre le publicamos. Temperatura actual 14 grados, el sol sale a las 6.21, se pone esta tarde a las 5.40. La posibilidad de lluvia sobre todo en el nororiente, el litoral del Atlántico es de 25%. También la boca costa puede que tenga alguna humedad hoy por la tarde, noche y madrugada de mañana, viernes. Así que hay que considerarlo. Recomendación en pantalla, la ponemos a continuación en su pantalla y debido a que se pronostica notable descenso en las temperaturas en distintas regiones del país, se recomienda vestir con ropa abrigadora y prestar especial atención a los niños, personas de la tercera edad, enfermos, consumo de vitamina C y bastante líquido, también es beneficioso. En las 5.50 hablamos en un rato de esto, nada más. Muchas gracias Ale, completo el reporte entonces del panorama del tiempo esta mañana y hay noticias que hay que poner en contexto María René. Precisamente tiene que ver con este año electoral, pero fuera de nuestras fronteras. Iniciamos este año electoral y organizaciones de migrantes fuera, obviamente, de nuestras fronteras en Estados Unidos están diciendo qué hacemos nosotros para poder votar. Hemos exigido durante varios gobiernos que se dé la plataforma, que se nos deje el poder votar en el extranjero y esto no ocurre. Así es que estas elecciones están diciendo un millón de guatemaltecos, quizá no podrán votar en las elecciones generales. ¿Cuál es el panorama de esto que están exigiendo y qué dicen las autoridades al respecto? ¿Se podrá crear, mediar una plataforma para poder dejar que estos ciudadanos también participen en su derecho electoral? Todo esto lo analizamos más adelante en contexto. Y así empieza la mañana entonces y tenemos toda la información con Crista García, la actividad deportiva no puede faltar y ella nos da un resumen completo y anticipo de lo que se viene. Exactamente Ricardo, la información de los reportes no puede faltar en esta mañana. Iniciamos siempre con energía positiva y ese ánimo que siempre nos caracteriza y empezamos hablando del fútbol nacional, por supuesto, hablando del torneo clausura en su jornada número 5. Ayer comentábamos de los equipos que buscaban el liderato, pero Comunicaciones es ahora el único líder y antigua que perdió y los rojos empataron. Allí van escalón por escalón estos equipos esforzándose en este gran torneo. A nivel internacional hablamos de fútbol también. El fútbol español del Real Madrid ganó una muy buena noticia, pero también una mala a la vez. Uno de sus jugadores, James Rodríguez, se lesionó y estará afuera por dos meses. Entonces, toda esta información de los deportes y otras disciplinas la estaremos compartiendo aquí en Viva la Mañana. Bueno, aquí tenemos la información, por supuesto, a esta hora del día. El mapa de Waze, Alejandro, ya tiene este reporte completo. Alex, adelante con toda la información. Te escuchamos con mucha atención. Buen día. ¿Qué dices? Buenos días, compañeros. De nuevo, sea uno oriente es lo que estamos revisando en este momento, sea la ruta hacia El Salvador. Y vemos lo que está pasando a la altura de varios puntos de referencia que podemos mencionar. Puerta Grande, por ejemplo, Villa Luisiana y también Paraje Solar, dice 38 kilómetros por hora en el ascenso. Es lo que se está reportando en este momento. Quiere decir que no hay mayores reportes de congestionamiento en el descenso. Sin embargo, no hay que confiarse y hay que considerar que por esta hora, pues ya muchísima gente empieza a salir de sus casas, de sus condominios respectivos, incluso de kilometrajes bastante altos de la ruta a El Salvador y que quieren llegar hacia Ciudad de Guatemala por esta vía. Vamos a revisar otros puntos en este momento. Aquí la ruta al Pacífico, que también se congestiona bastante en este momento. Y miren ustedes la cantidad de reportes y la cantidad de acumulación vehicular que hay en este lugar. Cuatro a cinco kilómetros por hora como máxima en el ascenso hacia la cuesta de Villalobos con dirección al Aguilar Batres. Vamos a ver un poquito más de detalles en el acceso a residenciales Valles de María, la cuesta de Villalobos, 21 kilómetros por hora por momentos. Recuerden que hay un reversible habilitado en este lugar, auxiliando al movimiento de ascenso también y de ingreso a la calzada Raúl Aguilar Batres. Puente de Villalobos. Ahí están los tres carriles habilitados. Si ustedes los alcanzan a ver, el color corinto, no sé si lo distinguen, es el carril habitual, digamos, el más congestionado y el carril rojo, que también está congestionado, es el reversible que se habilita, como les repito. Así que sobre el auxiliar, 21 kilómetros por hora y sobre el habitual, 13 kilómetros por hora, bastante más cargado. Vemos cómo se comporta el tránsito a la altura de la colonia Castañas. Este es el inicio del Aguilar Batres, cerca del Segma también. Vean ustedes que el movimiento vehicular es bastante congestionado en este punto. Vamos a ver lo que sucede con la ruta interamericana en este momento. Si no estoy mal, ahí está. Vamos a ver cómo se comporta el movimiento vehicular sobre la zona 1 de Misco, en la CA1 Occidente, 18 kilómetros por hora es la máxima que se registra camino a San Lucas o a la Antigua, digamos. Pero voy a acercarme un poco más, pasado el punto de la avenida Empagua, para ver cómo se comporta el inicio de la Roosevelt. Y ahí lo tenemos, 17 kilómetros por hora sobre la calzada Roosevelt en sus inicios, a la altura de la zona 2 de Misco y 29 kilómetros por hora en otros puntos aledaños y de Conecto. Más adelante seguimos revisando lo que pasa gracias a la comunidad Waze Guatemala. Continuamos. Bueno, muchas gracias. Alejandro, completo el reporte a esta hora del día, pero vamos a ver qué dicen las caras y las calles de Metra, ¿verdad? Son caras de los que manejan muy tempranito, no siempre muy animados. Son ojos electrónicos, son esas caras electrónicas. Cámaras de Metra, no sabemos. Vamos a verlo, señoras y señores. Empezamos entonces en San Juan y la 33 avenida de la zona 7, ahí está apareciendo el panorama esta mañana. 5 con 55, afluencia vehicular. Tomen sus precauciones y tómenlo en cuenta, por favor. Sigue el recorrido por distintas calles guatemaltecas a esta hora de la mañana y es lo que vamos a observar a esta hora. Es este punto que nos lleva hasta la zona 7, 7 avenida y 12 calles. Así está el panorama. Y seguimos con más. Entonces, ahí está la 15 avenida y la 5ta calle de la zona 6. Por el momento, el tránsito, bueno, es fluido. Sí se transita con mucha tranquilidad, pero sabe que este panorama puede cambiar en cuestión de minutos. Así es que tómenlo en cuenta, por favor. Sigue la información a esta hora de la mañana y el recorrido nos lleva hasta este punto. Y ahí estamos en el boulevard Vista Hermosa en la zona 15, Capitalina. Bueno, amigos, es parte del panorama a esta hora. Calzada Roosevelt todavía no termina de amanecer en nuestra ciudad capital. Ahí estamos observando el panorama a esta hora. Y vamos entonces a conocer lo que nos están contando las autoridades respecto al tránsito. Aún hay autobús con fallas mecánicas en la 57 calle. La Guilar Batre se agiliza a retiro de la ruta. Dice por el momento, hay avances lentos en ese sector. El boulevard de Pluta, Villanueva, circulación lenta, aproximarse a Puente Tubac. Se trabaja carril en sentido contrario para agilizar tránsito en la ruta del sur hacia la ciudad. Ruido hasta el 17 kilómetro, donde comienza con gestionamiento. Y está habilitado el carril reversible desde el sector La Cuchilla y finaliza en el irtra etapa. Hay alta fluencia vehicular. Tome todo esto en cuenta. Bueno, gracias, que sigue con nosotros. Faltan cuatro minutos para las seis de la mañana y tenemos las noticias más relevantes. Y esto tiene que ver con un tema que indudablemente está preocupando mucho a la gente de Guatemala. Y es el aumento del precio de combustibles. ¿Qué está pasando después de la baja que observamos hace algunas semanas atrás? Luego de varias semanas de mantenencia de los precios bajos, el director general de Hidrocarburos, Luis Ayala, informaba que en las próximas semanas habrá un aumento en el precio de los combustibles. Ayala dijo que el aumento será cada semana por comportamiento de precios internacionales. De igual manera, se reportaba un aumento del consumo de gasolinas de junio a diciembre. Eso es lo que nos está indicando la información a esta hora del día. Se espera que en las próximas jornadas puedan verse reflejados los nuevos precios en las distintas estaciones de servicio. Esto es lo que nos indica la información a esta hora del día. Vamos con más información. Cinco de la mañana con 57 minutos y tenemos más noticias. A continuación, Cristian García nos da justamente el reporte completo. Vamos. Una vez más abrimos la página de las curiosidades. En esta mañana del Viva la Mañana, en este programa, que siempre preparamos esas noticias que nos encanta que usted conozca antes de que salga de casa. Muy bien informado, por supuesto. Y la primera, pues imagínese, ya estamos en el segundo mes nada más del 2015 y ya se rompe un nuevo récord. Ya hay un hombre más fuerte del año. 2015 ya tiene un nuevo hombre porque el actor y atleta Hafter Julius, es más conocido como Thor Johnson, se ha convertido en el hombre más fuerte del mundo en este año. En este 2015 a tan solo un mes y medio, un mes y viditas de haber pasado porque rompió un récord mundial que se había mantenido, adivinadamente cuánto, durante mil años. Pues sí, él logró combatir este récord levantando ese tronco que usted ve. Y también otra noticia importante, pues tenemos que destacarla también, la historia de una mujer que lleva 40 años sin sonreír. ¿Cuánto podría usted dejar de sonreír solo por evitar las arrugas? Le contamos esta historia, por supuesto interesante y curiosa, aquí en Viva la Mañana. Muchas gracias, Crista. Faltan dos minutos nomás para las seis. El primer cafecito de la mañana junto a ustedes, como siempre, compartiendo un nuevo día, un nuevo jueves y las noticias en su mesa. Lo más destacado a continuación. Prensa Libre esta mañana. Prensa Libre presenta. La información a esta hora del día. Agresores sexuales de Canadien identificados 56 violadores. Cada hechor lleva a seis víctimas en promedio. Partidos esquivan controles. Auditar financiamiento político se hace difícil, dice esta mañana la información. Y seguimos con más. Esta mañana avionazo va en 31 muertos contabilizados por accidente aéreo en Taiwán, cuya grabación en video deja atónito al mundo. Estamos también compartiendo información de los deportes. Las cremas retienen el liderato. Con un gol de mexicano, Agustín Herrera, vencen 1-0 a Petapa. Además, con otras noticias, la información que nos encontramos en el interior de Prensa Libre. Vamos ya con el repaso informativo a esta hora de la mañana. Y es que efectivamente, Inasif identifica 56 violadores en serie en el país. Hechos ocurrieron entre el año 2003 y 2014. 15 de los señalados permanecen prófugos de la justicia que hacen en caso de agresión una guía completa y, por supuesto, toda la investigación que se desarrolla en torno a este caso. Y seguimos entonces con más información. No tenemos forma de investigar los recursos. TSE acude a CICIG para dar con origen de financiamiento de partidos. Conocer las fuentes de financiamiento de los partidos políticos y obligar a las agrupaciones a observar el marco legal son los principales retos en la antesala de las elecciones del 2015. Una más para completar. Antes de irnos a las calles con Beto Cardona, hay poca cultura de prevención. Efectúa en simulacro de terremoto la mitigación de los efectos de desastres. No es prioridad a 39 años de tragedia. Persiste el alto riesgo. Las tendencias están inclinando hacia cuidar también que los daños secundarios, como en Ventanas, puedan reducirse. Y a esta hora de la mañana, siendo las 6 en punto, empezamos entonces el recorrido también por las calles. Y es que nuestro compañero Beto Cardona ya está listo desde algún punto para contarnos algunos temas importantes que pueden ser noticias esta mañana. Siempre está monitoreando lo que está ocurriendo. Lo damos con él entonces. A las calles. Así empieza la mañana, Beto. Buenos días. ¿Cómo amanece Guatemala? ¿Cómo te va? Contame, por favor. Gracias, compañeros. Muy buenos días. Adelante. Muy buenos días a los televidentes de Viva la Mañana. Me encuentro localizado en la Calzada Roosevelt, donde este día estará iniciando una serie de operativos en conjunto entre la Policía Nacional Civil y el Ejército guatemalteco, principalmente para abordar buses del servicio urbano y extraurbano que circulan en el área. Esto con relación a una serie de denuncias y una serie de análisis que ha realizado la Policía Nacional Civil, determinando que en este sector se ha incrementado una serie de asaltos a mano armada en los buses del servicio urbano y extraurbano que circulan principalmente en horas de la mañana. Este operativo en conjunto se estará brindando a partir, como repito, desde las primeras horas de este día, donde la Policía y el Ejército estarán abordando los buses y así estar identificando a personas sospechosas y personas que son catalogadas, según los estudios y análisis que ha realizado la Policía Nacional Civil, como integrantes y personas de pandillas que se dedican todos los días a solicitar la famosa extorsión a los pilotos del servicio urbano en el sector. Como repito, una serie de operativos en conjunto estarán realizando las fuerzas de seguridad para disminuir la serie de asaltos que son víctimas a diario los guatemaltecos que circulan en buses del servicio urbano. Con esta información, compañero, regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana. Gracias, Beto Cardona. Entonces, información a esta hora del día, pero también anticipamos algunos otros temas que desarrollamos en nuestro programa, María René. Exactamente. Tenemos que pasar al ámbito de los espectáculos, Alejandro. Ale, contanos. Shakira ya publicó la primera fotografía de Sasha, su hijo, su segundo hijo que acaba de nacer recién la semana pasada. Miren, por favor, la fotografía del bebé. En la edad es su piecito nada más, pero es algo que ella dice, pues bueno, pareciera que ha jugado fútbol toda su vida como su padre. También vamos a hablar en un rato nada más de la actriz argentina radicada en México, Margarita Gralia, que permanece delicada, internada en el hospital. Algunos dicen que en coma, su esposo dice que solo está inconsciente. Hablamos de esto cuando hablemos del mundo del espectáculo. 6 con 3. Gracias, Alejandro. Y vamos inmediatamente con los títulos. Hay muchas noticias relevantes para esta jornada y las vamos a presentar. Este jueves 5 de febrero, lo más destacado. Empiece su día bien informado con los temas relevantes del...